Discúlpeme, señor Reyes. ¿Ya quitaste el chicle de esa silla o qué? Todo ahora me parece inalcanzable. Pero siempre caes de pie, hermanito. Eres Jaime. Es que ellos no salen mucho. Jenny. Protégelo con tu vida, pero no lo abras. ¿Fuiste a conseguirnos trabajo y vuelves con una hamburguesa? No creo que sea una hamburguesa. ¿No miraste? ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo hiciste que hiciera eso? Yo creo que le gustó. ¡No tienes en la cara! ¡Pítamelo! ¡Pítamelo! Jaime. ¡Decíame lo que quieres! 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 ¿Qué me está pasando? ¿Pero qué? ¿Mi hijo? ¡Huésped adquirido! ¿Quién dijo eso? ¡No pasa nada! ¡Todo fácil! ¡Bien! ¡Estoy en el espacio! Sistemas de reingreso, listos. ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? Se llama escarabajo. Es como un arma de destrucción mundial. Está diseñada para proteger a su huésped. A veces hace lo que quieres y otras no. ¡Vale a mí! Creo que corté un autobús por la mitad. El escarabajo te escogió a ti, pero me pertenece a mí. El amor que sientes por tu familia te hace débil. El universo te hizo un regalo. Debes averiguar qué quieres hacer con él. Lo que sea que imagines, puedo crearlo. A divertirse. ¡Sí! Buena elección. Es estilo Batman. Batman es un fascista. I just wanna rap. I just wanna rap.